El hecho de clarificar cuál es el nivel de responsabilidad y las tareas que tiene que hacer en un determinado puesto de trabajo, eso puede ayudar a la consecución de los objetivos. Es decir, si consigues los objetivos y aumentas los objetivos, aumentas la productividad. Es decir, el mero hecho de tener claro qué es lo que tengo que hacer, ya me facilita la consecución de los objetivos y el eventual incremento de la productividad. Sin lugar a dudas, a la condición de que estén bien redactados. Es decir, que claramente el pliego de condiciones que estamos poniendo, los requisitos que estamos exigiendo para cubrir ese puesto, respondan a una realidad. Y entonces, a partir de ahí, lógicamente lo que no se puede hacer tampoco es, en el pliego de condiciones, en ese procesodrama, pedir cosas que luego no vamos a encontrar en el mercado laboral. Cuando se redacta un anuncio buscando el cubrir un puesto de trabajo, siempre se pone dos carreras, cinco másters, alto, rubio, ojos azules, y luego resulta que ese técnico, ese experto, ni tiene tantas carreras, ni tiene tantos másteres, ni tiene los ojos azules, ni es tan rubio como lo queremos. Hay que saber contrastar lo que uno quiere con lo que la realidad del mercado te está ofreciendo en ese momento. ¿Qué es el mero hecho de que tengas en la descripción del puesto de trabajo tengas indicado el análisis de riesgos que tienes en ese puesto y los medios que tienes de protección para evitar esos riesgos, o por lo menos mitigarlos, lógicamente va a favorecer el trabajo del empleado en ese puesto de trabajo. Es decir, el empleado por la mañana, cuando sale de casa, sale con un objetivo bien claro, es volver a casa sano y sano. Al más común de los mortales es el objetivo que tiene. Entonces, si tú tienes una clara definición de cuáles son los riesgos que puedes incurrir en tu puesto de trabajo y cuáles son los medios, las herramientas, los dispositivos que tienes para evitarlos o minimizarlos, lógicamente te sentirás mucho más seguro y sabrás que al final de la jornada puedes volver a casa entero y no en trozos. ¿Qué es el mero hecho de que tengas en la descripción del puesto de trabajo? Ante todo, una falta de profesionalidad. Es decir, si alguien se dedica a hacer descripciones de puesto de trabajo, profesogramas, tiene que ser alguien que conozca bien ese trabajo. Posiblemente no con el detalle y la precisión del que lo está ocupando, pero es fundamental que el que se dedique a esa redacción, a esa cumplimentación de los requisitos que se requieren para cubrir un puesto, tiene que ser alguien que conozca el trabajo. Para ello tiene que ser un buen técnico de organización que conozca la empresa, que conozca el producto, que conozca los servicios, que conozca todos los procesos de fabricación, de forma que no diga tonterías, que lo explique claramente de lo que hay ahí. Y la mayor parte de las veces el error sale de ahí, de haber cumplimentado esos documentos por parte de alguien que no conoce el oficio. Y yo diría una cosa muy importante que es la de contar con la opinión del que ocupa el puesto de trabajo. Es decir, el hecho de estar trabajando continuamente es el que mejor puede conocer lo que ocurre en ese puesto. Entonces, si se contrasta la tecnología del experto que conoce el puesto de trabajo y que hace un profesograma, lo contrasta con la opinión del ocupante, aunque sean opiniones muy sencillas, muy primarias, pero le van a aportar detalles que él no conoce porque el que mejor conoce el empleo es el que está ocupando ese puesto. Entonces, yo diría que esos son los dos factores fundamentales. Primero, una falta de profesionalidad y no haber contado con la opinión del que realmente conoce el puesto de trabajo, que es el ocupante de ese puesto.